Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de regreso a Horror Tales The Peggar. Hace ya unos días os traje la demo completa de este juego, y en este caso os traigo el juego completo, que si no me equivoco sale hoy mismito, ¿vale? En el momento que yo lo estoy grabando, día 17 de junio. Así que vamos a ver qué tal, es que si os mola el vídeo lo podéis apoyar con vuestro ligazo para amor. La demo me moló bastante, así que vamos a ver qué tal es el juego final. Sin más, empezamos y let's go. Vale, esta es la parte de la demo, que ya jugamos. O sea que deberíamos de pasarla rápido, supongo que será el prólogo. Aunque debería de tener cambios, ¿vale? Porque en la demo nos decía que al ser la demo tenía cambios que luego ya en el juego completo iban a ser diferentes. O sea que igual hay cositas distintas en esta parte también. Dos años, marcada por solitud y login. Vine found in Q12. Beggar found in Q12. Status, screwed. Beggar battle signs. Almost totally screwed. Plan to transfer a Beggar to the lab devised. His aid shall be deemed indispensable. Door hinges that ensnare the Beggar must be promptly terminated. Pues ahí estamos, loquete, nos han despertado. Que empiece el show. Vale. Cerrado. Oh, oh. Cerrado. Vale, ya no viene por suerte. Ahí está. Conócelo. Conócelo. En unas horas un humanoide llamado Morbin te atacará debido a tu exposición al vino tóxico Van y de Bosch. Estás a salvo por ahora. Morbin es un producto de tu imaginación. Bautizarla ayuda a darle forma cuando la inevitable confrontación comience en el futuro. Sal por el conducto de aire junto a tu celda y busca mi próxima misiva. Vale. Vamos allá. Ratilla, ratilla. Qué bien se ve el Unreal 5, ¿eh? Vale. Hay que buscar su próxima misiva. Puede que sea bajando por ahí. A ver. Cadáver. Ecos de la salvación delante. El monstruo en el sótano es real. El sótano murmura secretos. Bloqueado. Vale. Por aquí en principio Nanai de momento, ¿no? Habrá que saltar aquí. Esto es nuevo, ¿eh? Esto si mal no recuerdo no estaba en la demo. Creo. O sí. Vale, vamos a ver. Cerradini. Salimos por aquí. Ok. Ah, aquí está. Hay una razón por la que dediqué largos años a buscarte. Una exposición tan prolongada al vino tóxico Vaní de Bosch no solo te hace alucinar a Morvin. Alucinacinar a Morvin, sino también ciertas facultades. La necesitamos para ganar la guerra. Por el momento dirige tu atención. Extiende la mano y haz levitar esa caja para proceder. Puedes agarrar objetos. Puedes utilizar estos objetos para alcanzar lugares a los que antes no podías llegar. Solo podrás coger objetos medianos o grandes. Vale. ¿Y qué pasa con esto? Ahora con esto, ¿dónde subo? Por aquí. Por aquí. Vale. Me gusta el plan. Cerrado. Y es por ahí, ¿no? Porque por aquí arriba... Cerrado. Vale. Bajamos. Te iré introduciendo poco a poco los poderes que tienes y solo los absolutamente necesarios. El siguiente es tu capacidad de levitar objetos lejanos mediante concentración y gestos con las manos. Puedo atraer objetos que estén lejos. Una vez los objetos estén cerca, si son grandes o medianos, los cogerá automáticamente. Vale. Ajá. Supongo que ya está, ¿no? Lo que lo que. ¿Sería así o...? Vale, pero ¿y qué pasa? Cara de pasa. ¿Cuál es el plan? Subir por aquí, ¿no? Vale. Toda esta zona es nueva, 100%. Vale. Cuidado. Esto ya me suena más. Pues es la capacidad de propulsar objetos a velocidades extraordinarias capaces de causar destrucción o daño. Esto requiere mi cautela y distancia, pues no puedo confiar en ti debido a tus alucinaciones. Puedes cargar objetos agarrados. Si sueltas un objeto cargado, lo lanzarás a gran velocidad. Puedes usarlo para dañar enemigos o romper ciertas estructuras. Si mantienes un objeto cargado durante un tiempo, empezarás a recibir daño hasta que mueras. Vale. Al shift. Que la primera vez lo leí mal. Y ahora... Y ahora... Me ha quitado vida. Ojo, eh. Ahí está. Vale. Entonces, ahora hay que entrar por aquí de la misma manera. Podemos coger esto, cargamos... Eso en la demo lo leí mal y no sabía cómo lanzarlo. ¿Cómo funciona el maquinón? Te reviento, eh. Vale, hay que seguir adelante. Esto está cerrado. Habrá que reventarlo. No, el suelo. Primeros pasos. Escapa del sótano. Vale. Pensé que me había muerto, eh. Recuerda, cuando te enfrentes a Morbin, despáchalo con cualquier medio a tu disposición. Lamentablemente, no puedo prestarme ayuda, ya que es una mera creación de tu propia psique jodida. Sabemos que esto les ocurrió a otros hace décadas durante la crisis de las alucinaciones del vino tóxico. El único remedio es enfrentarse a él o morir. Que venga. Que se lo explico. ¿Cómo? Por aquí no es. No entiendo. ¿Hay que reventarla o...? Ah. Amigo mío. Mira, hay huellas en la pared. Cuidadito, eh. Pecamos tanto que Dios rompió la tierra. Qué mal rollo, tú. Por la pared las huellas, eh. Tierra rota, castigo divino. Adiós, mundo quebrado. Esto es un bucle, puede ser. Eso hay que reventarlo, puede ser. No. Ehm... por aquí esto estaba no me suena ese es nuestro destino bajo esos rascacielos totalmente estables mantengo un laboratorio subterráneo desde allí puedo curar tus alucinaciones y establecer contacto con quienes me reprogramaron para facilitar tu salvación lamentablemente nuestro camino no es lineal ya que el mundo se ha fragmentado en trozos kilométricos la causa exacta de esta ruptura sigue siendo elusiva aunque albergamos sospechas de que el vino Bani de Vos tuvo algo que ver uy que peligro esto como como mucho mejor y ahora de aquí allí vale como sin electricidad no entiendo vale vale por aquí puedo entrar y por aquí también se comunica ¿no? vale hay que tener cuidadito porque un paso en falso porque un paso en falso es muerte ¿eh? vale ¿y ahora qué? esto no me deja moverlo por aquí por aquí sí hay que romper eso supongo ¿no? esto de aquí está dura la silla también posees la capacidad de iluminar mediante gestos con las manos y una mayor concentración eres una linterna que respira a partir de ahora la oscuridad no te detendrá puedes iluminar el escenario a tu lado utilizando la telequinesis clic izquierdo vale 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 sin electricidad seguimos la movida viene por aquí por allá hasta aquí vale necesitamos tres fusiblones aquí tenemos el primero dos más pa-pam Houston problemas perro déjame de estomaquinón te ha molado o que? me veo empieza hasta a llover ah! perro! que pasa? que pasa? donde esta? sube se va tio me fue posible ni rastro creo que tengo que derrotarlo primero no? esta herido ya hola ahi vamos asoma perro vale ahora hay que buscar el fusible me lo quito aqui deberia estar por aqui no? aqui hay otro y creo que me falta otro falta uno falta uno mira mira ya hay otro mas vale vale en principio ya deberia haber corriente vicente como molan estos grafitis eh? sobre el vino díselo a tu primo el vino el vino del primer juego el vino vanidebosk que esta pasando? hay no? cerrado abrimos galardonados galardonados con nobel los científicos que descubrieron el origen del vino tóxico vanidebosk desde hace unos meses xavier roy descendiente del heroico albert roy durante la pandemia del vino de hace dos siglos y su equipo descubrieron que la toxicidad del vino venía en realidad de un tipo de musgo metálico único en la comunidad científica daban por sentado que ganarían el nobel y así ha sido para sorpresa de nadie el equipo descubrió que este musgo inofensivo en cantidades naturales crece bajo la superficie terrestre consiguió acercarse a las raíces de los viñedos de vanidebosk fue entonces cuando las raíces absorbieron las propiedades del musgo luego en la bodega maduro y se expandió microscópicamente en el interior del vino potenciando así sus propiedades hasta que se abrieron las primeras botellas décadas después roig ha dedicado el premio a su tatarabuelo y ha asegurado que en unas semanas lanzarán al mundo los primeros resultados preliminares del estudio del musgo metálico roig asegura que los resultados revolucionen el campo de la neurología y el entrenamiento de IAS por aquí será no? dios como voy atrayendo todo colega esto no explotará esperemos que no por aquí vale, acabo el problema y esto para allá y esto para allá vale, hay que entrar por aquí y, 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 y que lo que por aquí, no? cuidado con eso no me da confianza mierda mierda gg uf, un salto complejo este, eh puedo subir aquí al borde este? no pues good luck me mato no entiendo habrá que ir por aquí habrá que ir por aquí vale, tenemos que ir por la sombra me estoy quemando me estoy quemando vale estamos ahora siguiente hacia allá vamos a ir hacia aquí ahora hacia allá ahora hacia allá joder te creas tú que espera, eh a ver qué dice el frito este de aquí me moro de sed conducía tranquilamente mi furgoneta de vuelta a casa en Broken Hill después de llevar pintura a una obra y de repente se encendió otra de esas luces verdes cegadoras la más grande que he visto nunca no sé muy bien cómo expresar lo que vino después pero el mundo se ha roto en pedazos y me encuentro atrapado en este no reconozco ninguno de los otros trozos que hay cerca de mí en Australia no hay nada como esto he intentado buscar ayuda pero estoy atrapado sin comida y casi sin agua escucho los gritos de desesperación de la gente que se ha quedado atrapada en otros pedazos no entiendo en qué idioma hablan me es imposible cruzar caeré al vacío si esto sigue así moriré de sed solo le pido a Dios que mi mujer y mis hijos estén bien como que se mezclan diferentes partes del mundo, sabes? porque la demo me acuerdo que después de esto llegábamos a una zona que era como China y en verdad estamos en Australia se supone, sabes? un rayadote gordo por aquí vamos bien por la sombrita lo que se da no se quita vale por allí paneles solares paneles solares que tenemos que usar para protegernos del sol jajaja curioso joder macho aquí mete más eh vale emplato destreza con los gestos de las manos para hacer girar la corteza terrestre usa este poder con precaución y solo lo necesario ya que cambios tan drásticos causan estragos en el resto de animales y humanos del planeta incluidos los que luchamos en la guerra contra el maldito biometal cruza el desierto usando estabilidad y alcanza el bonino de viento iluminado para seguir tu camino puedes cambiar la hora del día a voluntad el calor del desierto solo te quemará si el sol está alto vale noche atardecer perfecto hay que llegar no se donde me ha dicho creo que es por allí no ah si allí aquí está el drone Tutankamón Tutankamón parece súper original la temática de este juego la verdad no se ha dicho no se ha hecho Tremenda pateada por el desierto, Julio Disparos Antes de la fractura del mundo eras un mendigo Esto es todo lo que sabemos de tu pasado antes de que un individuo malévolo te encarcelara y empezara a experimentar con el vino y contigo retransmitiendo todo el proceso por internet para divertirse Entonces empezaron a aparecer las luces verdes cegadoras El mundo se rompió y la humanidad perdió la guerra contra los biometales Algún tiempo después me hackearon y me enviaron aquí para encontrarte Tan solo tardé 31 años Poquito Poquito, poquito Vale, esto va a estar cerrado, ¿verdad? Ah, no Pues aquí tenemos a gente muerta Sin más Muy bien Vale Hay que poner atardecer Creo, ¿no? Según dice esto Veis, aquí se ha mezclado Australia con China, ¿sabes? Locurardo abelardo Cara de leopardo Entonces ahora volvemos a poner anochecer Y por aquí Vale, ¿y ahora habrá que poner otra vez atardecer o qué? Mediodía, sale directamente marcado. Vale, no. Para, 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 para. Ven para acá, maquinón. Ahora sí, mediodía. Peligroso. Y ahora habría que poner noche. Cerrado. ¡Joder! ¡Joder! Vale, cuidado. Seguir he herido de antes, ¿eh? El huevón. ¿Está cerrado? Ah, vale. Se bloqueó aquí. Vale. Siguiente paso. Mediodía, ¿puede ser? ¿Noche otra vez? ¿Qué hace la noche? No, la noche no es. ¿Será atardecer? ¿O día? Vamos a probar mediodía. Espérate, es que claro, no es por aquí, es por este lado, maquinón. Vienes aquí. Y aquí lo que hay que hacer es... Atardecer. ¿No? Pues entonces, noche. Eso es. Y ahora atardecer. Uf, pero esa no viene aquí. Viene esta. Uy, qué peligro. Qué peligro peligroso. Vale, entonces ahora atardecer, ¿no? Como os he dicho. Hay que llegar a esa puerta, entiendo. No, mira, ¿ya llegamos de una o qué? ¿Pero no habrá algo allí? Un segundo. ¿Qué pasa si le doy a mediodía? Mediodía no pasa ni media, ¿no? Vale. Allí hay algo, eh. Quiero verlo, tío. Vamos a poner... Noche. Y voy a intentar saltar ahí, ¿vale? La movida es que si salto ahí... Como voy a... No sé, loco. Complicado, ¿no? Vale. Ahora damos a atardecer. Pero no entiendo ahora cómo hago para llegar a la puerta, ¿sabes? Desde aquí. Igual lo hemos liado, ¿eh? Porque la roca esta no va allí. Tendría que subir, de alguna manera, otra vez al tejado, pero... No sé, loco. Igual la hemos vendimiao fuerte. Hoy creo que voy a tener que ir con la otra plataforma. ¿Qué hay por aquí? Hay huellas ensangrentadas. Hay huellas ensangrentadas. Y una llave. Esto será para la puerta de allí, claro. O sea, de todas, todas, tengo que usarlo. Vale. Entonces ahora le damos noche. Esto nos vuelve a llevar allí, ¿no? Y de aquí ya me vuelvo a subir a la piedra. Supongo. Vale. Entonces ahora, atardecer. Vámonos. Vámonos. No hay nada bueno al otro lado. He cerrado la puerta. Estaban buscando comida. No eran agresivos, pero empezaron a atacarnos después de que unos humanos les hicieran daño. Han matado a todos poco a poco y solo me han herido de muerte. Joder solo. No queríamos hacerles daño, pero tampoco podíamos quedarnos quietos. Lamentablemente, hemos matado a un par. No son criaturas malvadas, pero son demasiados. Actúan por puro instinto y supervivencia. ¿La llave que he pillado para qué es? Tengo inventario, ¿no? Igual la llave era para esa puerta. Directamente, ¿no? Contigo podemos provocar una noche eterna sobre nuestros adversarios, impidiéndoles así reponer su energía del sol. Esa es una de las razones por las que te necesitamos. La otra se revelará cuando surja la necesidad después del hospital. Vale. Brinco, ¿no? Sol. Sol. No hay que poner atardecer, ¿no? No. Noche. Perfecto. Vale. Por aquí. Vale. Ahora vamos a poner atardecer, supongo. Mediodía, bueno. Ah, mira, es por ahí. Para, 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 maquinón. Y tu va. Y tu va, para. joder que me quemo tu, cuidado el sol, el sol, cuidado, cuidado vamos a poner atardecer otra vez con el tema del sol que no nos joda vale, esto se va a romper seguro ¿verdad? no menos malo pensé que era un avión el pájaro ese flipa, ahora está en ruso esto, lo que os digo que está mezclado está mezclado el mundo entre sí ¿sabes? super curioso vale necesitamos que dé el sol para abrir la puerta con lo cual medio día me quemo maquino vale, ¿qué pasa? entonces habrá que seguir el rojo no entiendo el rojo está activado el verde no ¿por qué? ¿por qué? claro, pero se... claro a ver, a ver, a ver ponemos medio día y hay que poner ahora atardecer y entiendo que hay que entrar al mismo tiempo como va la vaina a ver no, no se abre no entiendo no entiendo ¿qué es esto? ¿este por qué no va? atardecer pone ponemos medio día y se activa ah, vale que está aquí el verde joder vale, vale, vale no había visto cuidado 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 que es peligrocho y ahora ¿por dónde es esto? ¿cómo subo ahí? ¿hola? si subía antes tú ¿qué dices, loco? ¿cómo es esto? ¿estamos tontos? ¿eh? pues ahora ya ponemos medio día ¿qué es eso? ¿habéis visto eso? ¿esa sombra? cuidado, ¿eh? pondré una manera de entrar al hospital vale, es por ahí ¿pero qué hay por aquí? nada miedito esto hay que subir por ahí tiene pinta ¿hay que ir por aquí? ¡eh! me bugueo vale, bloqueado algo me dice que no estoy solo aquí estaba claro maravilloso a ver cerrado cerrado es por aquí vale estoy al otro lado de la barricada gente muerta todo celdas vacías vale dios me bugueo que flipas cuando me subo encima a la silla qué susto joder vale hay que saltar esto esto habrá que quitarlo ¿no? ¿no? ¿o? ¿eh? vale a ver no no pues no entiendo si tú le das aquí así habrá que cambiar el día no tiene sentido ¿no? que sea esto no esto no tiene nada que ver pues no entiendo nada que que Sí, claro. ¿Puedo pasar? Vale. Oh, oh. Vale, hay que pasar por ahí, pero no tengo fuerza para mover eso, ¿no? Habrá que reventarlo. No, hay que reventar el suelo. No sé cómo, pero... Hmm, vale. Ya se com... Comiendo. Gigi. ¿Ahora qué? Tengo que coger la tabla de atrás. No porque está la puerta cerrada. Habrá que entrar por aquí. Eso es. Otro muerto. Espero no ser el siguiente. ¡Anda, mira! ¡Qué bonito! Sin electricidad. Parecía un lobo, ¿no? Está ahí. ¡Qué susto, joder! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, que es malo! ¡No mames! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hostia! Uf, ¿qué hago con esto, tú? ¡Viene, viene! ¡Mierda! Joder, parecía... Y yo diciendo que es bonito, ¿sabes? ¡Dale, Abelardo! ¡Joder! Te vas a cagar, perro. Joder, no coge la silla ahora. ¡Qué susto me ha dado, chaval! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Fuera, fuera, fuera! Te vas a cagar. ¿Qué? ¿Quieres otra o qué? Me mata, tú. Cuidado. No quiero problemas, pero te los estás buscando, amigo. ¡Fuera de aquí! Mira cómo coge ahora. What the fuck? No quería matarlo, tío, pero... ¡Joder! Era él o yo. ¿Ahora qué? ¿Salto por aquí? ¿Salida de emergencia? Vale. Cuidado, no me quiero ahogar. Por favor. Vale, por ahí tenemos esa salida. Cerrado. El peligroso Wine Trip llega a Rusia. La moda del Wine Trip, surgida en Estados Unidos entre los hijos de los asquerosamente ricos, finalmente ha llegado a Rusia. La práctica del Wine Trip consiste en subir de nivel tras conseguir por precios astronómicos botellas de vino Van y de Bosch tóxico e ingerirlo de forma controlada para fomentar nuevas conexiones neuronales tras superar las alucinaciones mortíferas. Esta práctica comenzó a extenderse desde que el equipo de Xavier Roig mostrara al mundo que la ingesta de grandes cantidades de musgo metálico atrapado en el vino crea después de las alucinaciones conexiones neuronales reforzadas en sintonía con el propio campo magnético terrestre. El equipo de Roig cree posible poder crear, gracias a esto, conexiones neuronales entre humanos y CPUs de forma eficiente. Se espera que Naciones Unidas prohíba esta práctica hasta que concluyan los ensayos de Roig y su equipo, cuyo trabajo se encuentra todavía en fases preliminares. Eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Tenemos control de... sobre la tierra. Vale. Vengo de ahí. Hay que saltar por aquí. Ahí estás. No quiero ahogarme. Exit por ahí. Vamos a tomar aire. Y seguimos. Vamos a tomar aire. Anda, mira quién está aquí ¿Qué tal? Buen hombre Vale, quiere ir hacia allá, ¿no? ¿Pero cómo? Por aquí Intenta mover partículas de agua en el aire para provocar enormes tormentas que lo inunden todo Tras nuestra llegada al laboratorio subterráneo bajo los rascacielos y tu posterior curación emplearemos estabilidad para correr las filas de las hordas biometal Puedes hacer que el cielo esté despejado o que llueva según tus necesidades Cuando llueve, algunas partes del entorno se inundan Vale, lluvia Vale Qué guapo, ¿eh? Y ahora qué Estamos aquí Cerrado Creo que le he vendimiao fuerte Sí, llego Sí, llego, sí, llego Bueno Vale Alcantarillas Nos vamos Nos vamos He observado He observado que tus alucinaciones y Morbin tienden a disminuir bajo la claridad de los cielos Si encuentras dificultades en medio de la niebla, considera dispersarla Naturalmente esto también facilitará una vigilancia más eficaz por mi parte La niebla hace que tus alucinaciones sean invencibles al daño Usa tus poderes para despejar los cielos Y poder dañar las alucinaciones cuando la niebla desaparezca Cielo despejado Cielo despejado Ok Qué es eso Hostia Hostia, que son suyos los lobos Ojonudo, gente Cuidado Ahí llevas una Llevas otra Cuidado que hay otro aquí Aquí vamos Esta cojo ya Toma, para el jefe Ahora lo vete Vale, niebla, eh Cuidado, hay que despejar esto Otra vez niebla Despejamos Joder ¿Qué hace, tío? ¡Cogelo, vergón! Joder Me gusta modo fiesta el tío Está muy agresivo ahora, loco No puedo hacer nada Ha caído Muy rápido, gente Ahora Nada, se va, tío Imposible, loco Cogelo Es que te da dos horas Cogerlo No entiendo Cómo lo hago No me da tiempo Lo bueno que los lobos ya nos joden Nada, cojo algo Y el tío me lo rusea Viene aquí Automáticamente No entiendo Toma, perro Vale, despejado Y el tío me lo va Parece que hay que ir hacia allá Eso está Arpadeando Por lo que sea Bloqueado Cojonudo Para cuando lo lanzo Ya se ha ido Vale Derrotado Derrotado Maquinón Estoy cuantos más Vale Vamos a poner atardecer Yo creo, ¿no? Para ver mejor ¿O qué? Es un poco difícil Elegir lo que quieres La verdad No te voy a engañar ¿Esto qué es? Ahora de pronto Estamos en China Díselo a tu prima ¿Qué? ¿Qué? El peor se ha logrado encender a él mismo. Use tu nariz para mirar al peor. El peor se caería aquí no estaba en el plan. El peor no puede progresar desde mi asistente. Buscando una solución para encender al peor. Solución electrónica encontrada. El peor es un peor fortalecido. Completé la otra tarea y llegué aquí hace 3 minutos. Me quemo, me quemo, cuidado. Me muero. Esto no se mueve, tío. No entiendo. Me muero. Igual no tenía que bajar aquí. ¿Lluvia? A ver. No entiendo nada, monada. Mediodía, atardecer. Creo que lo hemos liado parda, eh. No es por nada, maquino. Lo he despejado. Hay muchos fragmentos por ahí, pero es que no se mueve ninguno. O sea, lo lógico sería que esto se moviese hacia allí, que hay una cueva, ¿no? Pero no se mueve. A lo mejor hay que poner noche. 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 Pero noche no era lo que había. Noche. Vale. Vale. Y ahora... Atardecer. Y esto se mueve al desierto. Vale. Como es atardecer, no debería quitarme vida. Esta vaina. Vale. Necesitamos que sea mediodía. Díselo a tu tía. Pasamos... Y... Atardecer. Porque no queremos quemarnos. Amigardos. Vale. Y aquí voy a tener que inundar. ¿Tiene pinta o qué? Sí. Vale. Esto se inunda. Vale. Esto se inunda. Y podemos llegar hacia allí. Vale. 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 Ahora necesitamos estilo despejado y medio día. Ahora atardecer. Sin salir de la sombrita, nos movemos. Aquí voy a necesitar que llueva. Y aquí tenemos un problemita, ¿no? ¿Ahora qué? Noche, quizá. Vale, ahí se mueve y vamos a darle a cielo despejado. Ahora atardecer. El objetivo es los rascacielos, ¿no? Vale, cueva. Disparos, ¿eh? Palacera. Anda, mira. Este es pequeñito. ¿Un hueso? Mmm... ¿Qué quiere jugar? Qué mono. ¿Ahí llegas? No. Está muerto. Es la madre, a lo mejor. O sea, queda muñeco, parece. Vale, hay que saltar por ahí. Cuidado que me quemo con el sol. Bueno, hay aquí un cadáver humano, ¿eh? ¿Y esto? Son un poco siniestros, a decir verdad, estos lobetes, ¿eh? No te voy a mentir. Aquí está el brazo. Y la llave esta abrirá algo, no sé el qué. Dice, acaba tu encuentro con un pequeño amigo. Sencillamente para interactuar con el lobete. Uy, cuidado. Este ya se ve más adulto, ¿eh? ¿Qué tal si lo ponemos de día? Ahí dentro hay una llave. Entiendo que habrá que pillar esto. ¿No puedes coger la llave desde aquí? Piensa, piensa. Está lleno de cadáveres esto, ¿eh? Supongo que es por aquí. ¿Qué tal? Me pone un poco nervioso. Hostias, gente. Me mata. Oh, shit. Me pone un poco nervioso. ¡Joder! La llave, la llave, la llave, la llave. Xavale, la llave, xavale. A perro. Se podría decir que ha pillado, ¿no? De un golpe. Hostia. Oh my god. Vale, hay que despejar el clima, ¿eh? Dios, qué paliza me está dando, tú. Puesto modo pro, ¿eh? Cambia el clima, vergón. Oh my god, oh my god, oh my god. ¿Pero qué hago? Huir, ¿no? No le doy ni loco, chaval. Esto es jodidísimo. No me dio. Toma, perro. Vale, despejamos. Vale, despejamos. Buah, en la boca, tú. Me ha reventado, pero bien reventado, ¿eh? Cuidado. Aguanta, cura, cura, cura. Perro eres. No sé dónde está. ¿Dónde está? No sé dónde está. No sé dónde está. No sé dónde está. Me revienta. Oca, de enfrentamiento más chungo, colega. Vale, le hay que despejar, cuidado. Otra vez. Buah, lobos no, tú. Lobos ahora, tú. No, 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 no. Vale, mi objetivo es acabar con el jefe, yo creo. Antes que con los lobos, ¿eh? Ah, es que cuando te rusé así... Complicado. No. Provoca, perro. ¿Estamos fuera o qué? Me lo he cargado, ¿no? Parece... Quedan los lobos. O le damos otra a este. O le damos otra a este. Joder, macho. Me está poniendo esto complicado, ¿eh? Venga, fuera. Está muriendo, pero todavía sigue vivo. Me lo ha esquivado. Pero será perro. Acaba con Morbin en el Redwood. Uno menos. Venga, fuera de aquí, ratillas. Os perdono la vida. Vamos a poner atardecer. Que no queremos quemaduras, ¿verdad? Vale, ¿y ahora qué? Estoy aquí, pero... ¿y qué? ¿Dónde voy? Por aquí no tiene pinta, ¿verdad? Esto indica que hacia allí. ¿Esto qué es? Ruinas y más ruinas. Supongo que hay que seguir las farolas, ¿no? Allí se ve un puente. Pero no sé si conecta con esto. Creo que no. Oscuro, loco. Aquí se han fumado un tremendo porrete, ¿no? No sé por dónde es. Muy grande. A ver, tiene que ser hacia allá que es donde están los rascacielos, ¿no? Es por aquí. Digo yo. O no. Tampoco. Vale, entonces tiene que ser... Lo que hay aquí marcado. El Bluehole Cave, ¿no? Vale, entonces... Avancemos por aquí en cuanto veamos un río. Mira, lo vete de aquí, cojo, el pobre. Anda, tira, que me tienes contento, maquinón. Bueno, entonces aquí está el río. Seguimos el río. Habrá que hacer que llueva, quizá. Esta zona es gigantesca, tío. Muy grande, loco. Tiene que ser allí, ¿no? A ver si hay otro mapilla. Vale, estamos aquí. Es que yo soy fatal orientándome con estas cosas. Y se entiende que es por aquí, ¿no? Aquí está la cueva. Aquí está la cueva. Vale. Y aquí voy a tener que inundar o... Saltar, saltar. Vale. Tengo que inundar, ¿no? A ver... Me pone muy nervioso que se autohunda. Mantén la cabeza fuera, loco, por favor. Vale. Ya está subiendo. Y aquí está el dron. Y aquí está el dron. Vale. Vamos a ver noche. Vamos a quitar lluvia. Ahora ponemos... Atardecer. Y aquí está el dron. Y ahora equinoche. Ese es el objetivo, los rascachelos. Y aquí hay una puerta de las que se abren de día, ¿no? Vale. Vamos a poner atardecer. Vamos a poner lluvia. ¿Todavía quieres más o qué? Hay que... Hay que quitar la lluvia. No. ¿Quieres más aún o qué perro? ¿Dónde va? ¡Cógelo, verga! ¡Cógelo, verga! Se acabó, ¿no? Parece que se acabó para siempre. Tiene pinta. El FBI estadounidense ha asegurado que, tras la colaboración de Albert Roig y su equipo, se encuentra más cerca que nunca de encontrar el paradero del mendigo encarcelado cuyo celador tortura obligándole a ingerir ingentes cantidades de vino tóxico, le transmitiendo el proceso por internet. Xavier Roig y su equipo colaboran con instrumentos geomagnéticos creados con musgo metálico que ayudan a triangular el paradero del mendigo. Han asegurado que tan solo tardarán días en encontrarle. Como ha quedado demostrado para cualquier espectador, la conexión neuronal del mendigo con el campo magnético terrestre va en aumento a cada botella de vino que es obligado a ingerir. Ahora se sabe que es el cerebro del mendigo quien causa extrañas luces verdes que generan electricidad estática a su paso. La levitación de algunos objetos pequeños y la desincronización del clima y los días, algunos durando apenas minutos y otros 100 horas, también es causada por el cerebro del mendigo. Nadie sabe qué más podría pasar si sigue la ingesta de vino. Si las autoridades no encuentran pronto al mendigo, la ola de suicidios seguirá en aumento por todo el mundo. Estos suicidios se producen sobre todo en personas religiosas que creen que ha llegado el apocalipsis. Vale, noche. O no, noche. Sí. Vale, atardecer. Noche otra vez. Noche otra vez. Noche otra vez. A ver si es aquí Vamos a acabarlo, ¿no? El último golpe Provoca algo que cambie el mundo Dice Ahora sí que sí está frito ¿Qué has hecho? Por favor, despierta Gracias por despertar Estamos jodidos, ¿por qué? ¿Qué dices? Oh my god Dios, qué locurón, chaval Ah, caigo, 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 caigo Ah, tío Los tambaleos esos Me descolocan muchísimo en el salto Corre, corre, corre Vamos, va, 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 va Dios Dios Tiene laboratorio ¿Qué me está haciendo? Son malos Si pensabas que me arrepentiría y rescatar a ti Después de tu comportamiento luna Estás más malo que esperaba Por lo tanto, en vez de curar a ti Desclaré lo que te hace tan peculiar Luego, crearemos una versión mejorada de ti en otro lugar Debería de tus desfuncionales, violentas y locas Lo llevas claro ¿No hay salida aquí? ¿Qué perros tú? Joder, ¿en serio? ¿Me diseccionan? ¿Qué dices, loco? No puede ser ¿Solo hay este final? No mames A ver, un momento Vamos Vamos, que va a haber otro juego, ¿no? La historia continuará en Iron Rake Que lo que sacan del vagabundo lo utilizan para crear a ese bicho Y tiene pinta que es el que va a aparecer en el siguiente juego Me ha gustado mucho Lo único que el final, tío, en serio Acaba así A ver los logros Vale Acaba con Morbin en la ruina sin recibir daño Sal del hospital sin hacer daño a cosas inocentes Supongo que es sin pegar al lobo Alimenta al lobo Juega un juego feliz con alguien inocente, ¿vale? Con el lobete Son todo cositas secundarias Y acaba con Morbin en el bosque sin hacer daño a los lobos Vale O sea, todo son cositas de no hacer daño a los lobos Y de... Y de no recibir daño en este enfrentamiento Pero el final es este, ¿vale? O sea, que bueno Hemos completado el juego Espero que haya disfrutado del vídeo Me ha gustado mucho, ¿vale? Al igual que la primera entrega Y habrá que ver la siguiente como continúa Si os ha molado, sabéis que lo podéis apoyar con vuestro licazo Para más cositas de este estilo Y nos vemos en la siguiente Con más y mejor, ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!